El 7% de la superficie de la Tierra cubre los troncos de los árboles por completo. En Ecuador, este fenómeno único se puede disfrutar en Cuyabeno, una reserva en la que habitan cinco nacionalidades indígenas, más de 12.000 tipos de plantas y miles de especies de animales registradas y por descubrir. Junto a Yasuní, Cuyabeno es la mayor joya de la biodiversidad en Ecuador y una de las más importantes del mundo. Cuyabeno 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 Estamos en el río Aguarico, vamos a cruzar en esta barra de metal y nos ahorramos unos 30 minutitos de viaje. Ya estamos a una hora y pico de llegar al puente, donde agarramos la lancha que nos lleva hasta Cuyabeno. Ya en el puente sobre el río Cuyabeno, los viajeros tenemos que hacer una parada obligatoria por el punto de control del Ministerio de Ambiente para registrar nuestros datos. Aquí tomamos una lancha conducida por quien será nuestro guía durante todo el viaje, Whitman Criollo. Después de dos horas de estar navegando por el río Cuyabeno, llegamos a Pava Isla Lodge. Vamos a estar aquí tres o cuatro días visitando todo lo que más podamos y documentando a toda su gente. Vamos a ir a ver el chamán, vamos a ir a pescar, vamos a ver el anacondas, todo eso aquí en el Cuyabeno. Este es el río Cuyabeno que alimenta la laguna que lleva el mismo nombre y a la vez es la principal vía de transporte para los sionas que viven en la zona del Cuyabeno. De este afluente se originan 14 lagunas. La más visitada es la Laguna Grande. En la época lluviosa, de marzo a agosto, los niveles de agua alcanzan su máximo y se puede navegar entre las copas de los árboles. Pero en la temporada seca, que empieza en septiembre hasta febrero, la laguna baja y es posible toparse con espectáculos como este. Una de las ventajas de venir a Cuyabeno en la temporada seca es que se pueden ver muchísimos caimanes en la orilla. De hecho, estoy fotografiando uno ahora. Es la mejor temporada para poder ver algunos animales. Lagartos, las pavas y diondas se acercan mucho al agua y también buena temporada para pescar paichas. El caimán negro es uno de los principales depredadores de la Amazonía. Los machos pueden llegar a medir hasta 6 metros de largo. Desde 1940 fueron víctimas de la caza furtiva por su piel. Su población llegó a reducirse en un 99%. Pero gracias a la conformación de esta y otras reservas a inicios de los 80, este poderoso reptil ha vuelto a poblar las orillas de la Amazonía. Y ahora, aunque no se nota mucho, pero lo que ven es la silueta en el atardecer del lagarto. Los ojos y la punta es la naricita. Una belleza. Ir en canoa, de un lugar a otro, tiene un encanto que se disfruta más si tienes los ojos bien abiertos. Porque no sabes con lo que te puedes encontrar. Puede ser una manada de monos ardillas saltando entre las lianas de los árboles, garzas negras o el mítico y raro delfín rosado de río. Incluso, si levantas la vista por un momento, las garzas blancas pueden regalarte una danza aérea. Y es más que seguro que te topes con estas coloridas aves, el huatzín o pava hedionda, como le dicen localmente. Cuyabendo te da una oportunidad única para ver las pavas hedionda. Son unas pavas llenas de colores. Se llaman así porque apestan, porque comen muchas semillas y generan mucha grasa. En todo caso, este lugar es fantástico para poderlas encontrar. Te da una oportunidad de tomar fotos fantásticas. En la Amazonía, cada grupo animal tiene más especies que en cualquier otro lugar del mundo. Solo en Cuyabendo hay más de 350 tipos de peces. Junto a Whitman y su hijo Javier, salimos en búsqueda del lugar ideal para pescar pirañas, atravesando las entrañas lacustres de esta enorme selva. Para pescar pirañas no es así nomás de lanzar, es una técnica, tienes que saber hasta mover el palito para que las pirañas piensen que es una ave que ha caído al agua ahí y poderse la secar en esta cara. Y ahí... Casi. Ya se me llevó la carne. Primer intento, vamos a ver qué pasa. Es cuestión de paciencia hasta que llega algo de suerte. Por tratarse de una reserva, los turistas pueden pescar, pero deben liberar luego los peces que hayan atrapado. Los comuneros como Whitman sí pueden pescar para obtener alimento. Así que en la noche decide llevarnos por una experiencia que jamás había vivido antes. Miren en los dientes a este animal. Acaban de saltar tres de estos. Acaban de saltar tres de estos dentro de la canoa. Solo por el sonido y por la luz. Más de uno se asustó. Aquí hay otro, hay otro. Miren el tamaño de este animal que cayó dentro de la canoa. Una cosa es decirles, otra cosa es que lo vean cómo comienzan a caer dentro de la canoa. Hemos pescado, si se les puede llamar pescar, unos que más de 10 siquiera. Aquí están. Siguen cayendo y siguen cayendo. Mañana les ayuno. Bueno, esta fue la pesca del día sin anzuelos. Cayeron dentro de la canoa del bote, cerca de 18 tucunaris, así se los llama acá. Y dos peces perros. Bueno, cayeron un poco más, pero tres peces perros. Se llaman peces perros porque miren los dientes que se cargan estos. Si te descuidas y los pisas, te pueden sacar un poco de sangre. Pero bueno, aquí está la pesca del día. Mañana el desayuno va a estar buenísimo. Debido a que las lagunas del Cuyabeno están ubicadas en las laderas de los Andes, las temperaturas suelen ser un poco más bajas que en otras zonas de la Amazonía ecuatoriana. Este delicioso clima es perfecto para un desayuno en medio de la naturaleza. Nuestra aventura de hoy será encontrar a los chamanes Siona. Ayer nos topamos con uno navegando por el río. Lo volvimos a encontrar, pero esta vez le pedimos a Whitman que hable con él, para que nos permite entrevistarlo y tomarle fotos. Ahorita voy a hacer una sesión con Don Delio, aprovechar el atardecer con la laguna de fondo. Lo encontramos en una canoa navegando y le pedimos para hacernos una sesión de fotos. Su nombre es Delio Payaguaje. Con 70 años, actualmente es el chamán más antiguo de la comunidad Siona que habita en Cuyabeno. Nos cuenta que desde los 7 años ya sabía que esta sería su vocación. De ahí yo estuve aquí, Siona, Secoyas, Cospanes, Colombia, Siona, Colombia, Macaguaje, Coreguaje, 6 chamanes yo estudié. Allá en Colombia pasé un año estudiando, no para estudiar mal estudios, para estudiar para cuidar a la gente, la comunidad. Para curar y conseguir una guía de los espíritus de la selva, Delio toma un brebaje a base de yagué, o mejor conocida como ayahuasca, una planta sagrada para los sionos. Nosotros aquí protegemos nuestra selva y animales, todo, nosotros protegemos, porque es nuestro espíritu lo que dejaron nuestros acentos y nosotros protegemos todo. El pueblo Siona está presente en Colombia y Ecuador. Su historia se ha documentado a partir del siglo XVI, cuando expedicionarios y buscadores de oro llegaron hasta esta parte de la Amazonía. Esta etnia trató de huir de la colonización, adentrándose en la selva. Su lengua es el paicoca, que comparten con los secoyas. Él es Olmedo. Nos recibe en su cabaña para hacernos una limpia. Una práctica común entre los chamanes de la Amazonía para orientar a los espíritus malos. El poblado Siona, más cercano a Isla Pavaloch, está en la parroquia Puerto Bolívar. Aquí los turistas pueden observar las tradiciones y formas de vida de esta etnia, que sobrevive de la caza y de la pesca en zonas permitidas. Como principal actividad económica tienen el ecoturismo. Bueno, lo más me gusta de Cuyabeno es porque en el paisaje tenemos animales, se puede pescar. Entonces, esto también es para nosotros un mercado de la comunidad. Es muy tranquilo, donde se puede observar la naturaleza y es un área, un paraíso. Es decir, que se siente paz y no hay mucha delincuencia y no estar preocupado de nada. En el pueblo, los turistas pueden aprender a cocinar cazabe, uno de los platos más deliciosos y tradicionales de los siogas. Se prepara con la yuca que primero cosechan. La cortan, la lavan, luego la rayan. El alimento se seca en un tejido hecho de hilos de balsa. Para sacar la harina, se cierne el residuo que luego es colocado en un tiesto sobre el fuego. El resultado final es esta tortilla. A ver. Mmm. No sabe lo lichoso que es. Calientito. Mmm. Después de la experiencia culinaria, decidimos regresar por última vez a la Laguna Grande. Para disfrutar de este fantástico paisaje. Puente darse cuenta la marca del agua donde llega cuando la laguna está en lo más alto. Cubre al menos unos tres metros. Puede imaginarse todo esto estará cubierto en un par de semanas. Todo estará cubierto de agua y estos árboles tienen cientos de años resistiendo esta creciente. ¡Gracias! 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 Cuando cae la noche en Cuyabeno, la aventura es a pie. Vamos en búsqueda de los habitantes más pequeños pero trascendentales para la conservación de este ecosistema. Salimos a una caminata nocturna a buscar insectos para tomar fotos y nos encontramos con una hermosa boa amarilla. Les encanta vivir cerca del río, estamos muy cerca del río y son nocturnas. Así que bueno, vamos a ver cómo se dan las fotos ahora. Vida, en diversas formas y colores. Puede que no las veas todas, pero muchas de ellas las podrás escuchar. Son más de 600.000 hectáreas que cobijan este delicado ecosistema. Vital en la lucha contra el cambio climático. Cada año en el mundo se pierden más de 15 millones de hectáreas de selva a causa de la deforestación, la extracción petrolera y minera. Y los incendios forestales generados por el calentamiento global. Pero son estos hábitats los que almacenan y capturan más carbono que cualquier otro lugar. Las selvas, en pocas palabras, refrescan y dan aire puro a nuestro planeta. Es nuestro deber protegerlos. Vivo 40 años aquí en la Amazonía. Pero aquí, lo que me atrajo a mí aquí es la naturaleza. O sea, es un espacio maravilloso, un espacio donde uno vive esa experiencia única. En contacto con la naturaleza, sin ruidos. Solamente el cantar de las aves, de los insectos. Es lo único que hay. Y es un espacio donde uno se encuentra, se podría decir espiritualmente, con uno mismo. Música 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 Música